Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a este espacio que es chacharando en el Tianguis, videojuegos, consolas y más Yo soy Armando Consolas y les mando un saludote y un abrazote donde quiera que se encuentren Esperando que se le estén pasando pues a todas margaritas Y como ustedes lo saben nos encontramos en el riquísimo, sabrosísimo, muy preciosísimo Tianguis del Salado Le andamos dando su pueriza, vamos a ver si el Tianguis nos rompe la madre o si es que nosotros le rompemos su madre Lo primero que pase, ahí viene el buen Eric Snow para que lo anden viendo Vamos a ver que es lo que sale de este famosísimo episodio y chingón capítulo Y sin más metamos de nitro a la intro, es como luce el Tianguis y pues vamos para allá Pues miren nada más aquí me encontré un rotecito de puros juegos de Family Atari, tienen 15 baritos Son dos, cuatro, son seis, ochenta no me voy a dejar Yo creo que son 90 de estos, son dos, cuatro, son seis, ochenta no me voy a dejar Ya ves que son 90, si Recio ¿Cuánto me dijo por el aro pedón? Treinta ¿Y el este? Treinta ¿Este jefa? Ese sí, dame, dame otro Tostancito por los dos Vamos Family Tiene un madracito pero Se ve chido y el aro se ve completo Los demás son de Play 3 Pero abajo está otro no güey No es de Play 3, es el de lucha libre El de Wii No Es uno de lucha libre No, cincuenta Cincuenta escurrido Treinta, por eso no te sale amiga Cincuenta a lo menos Yo creo que sí No, está a 50 la pieza, señor Tostancito, a ver que chau No, sí, sí, ya la llamos Tienen 40 varitos por este control Cuarenta 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 por este pero no se ve Cuarenta No le veo objeta Sesenta por los dos Va Por el cable quieren Tostón Por el driver quieren un tostón No sé si ir por el driver Es pechísimo Un ochenta por los dos ¿No te sale hermano? ¿Qué pasó mucherco? ¿Cuánto atendemos? Salve Salve 90 Ocho ¿Cómo ves? ¿Va? Dios armó ¡Así lo hice! ¡Gané! ¡Levantale, levantale, levantale! ¡Levantale! La sirenita, ¿desde cuándo lo quiero? ¡Qué muñeco! ¿Cuánto pido por ese, muñeco? Uno veinte. ¿Trentita no te sale? Dame cuarenta, carnal. Ya me está aventando el riesgo en este carnal. ¿Cuánto le pedís, carnal, por ese fierro? ¿Cuánto? Cuarentita, pues yo creo que sí. A ver qué chau. Hay una socharilla, si quieren ver. ¿Y por el cassette que está allá? ¿Cuál, hermano? Ese gris que está ahí. El que está el encuerado. No digas pendejadas. De amarillo. Este. El del encuerator. 80 baritos. Yo creo que me llevo este, nada más. Vamos. Las del Atari. Todo el día, 30, 0,000. 30, ¿cómo ven? 30 baritos, pero sí se ve bien. Cuánto. ¿Qué más? Buatía. 5 baritos. Levanta la de a 5 baritos. A mí se me hace una ganga. El de 5 baritos. ¿Todo, todo de a 5 baritos? Sí, todo lo que sirva el de a 5. Levanta la de a 5. Escoja la de a 5 baritos. Tátara de 5 pesos. Tátara de 5 baritos. Es difícil, ¿cuál vas a correr? Es de carne, pero ¿cuál va? Bueno, amiguitos de oro. No, no de oro. Sí, sí, ahí está. Bueno, pero por cinco pesos. Vamos a llevarnos este el incógnito. Cinco pesos, cinco baros, cinco pesos, cinco baros. ¿Cuál va? ¿Cuál va? ¿Cuál va? Vamos a llevarnos este el incógnito, ¿no? No, 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 es una gangota. Es el buen Eric Snow, para que vean. Estoy usurpando sus puestos. Estos no los debo yo de ver. Estos me tengo que seguir yo de filo, ¿ah? Le trae dentro el cartuchito. ¿Qué? Está bien, que te lo lleves. Lo puede calar si traes ya. Qué buena onda. De este domingo al ocho. ¿Un veinte? A ver, echando un poquito antes que venga el dueño. Cámara. Jajajaja. ¿Dónde? Este también lo tiene, está en otro puesto. No se sabe cuál es. Es repro, quieren 30 baritos. Vamos a ver, sí. Está chido. Un veinte por este. Un veinte por este, carnal. Flaco. Un pezotito, hermano. Una pezotita. Sí, ya está abrido, güey. ¿Ya viste? Pero, pues, es un chante y jale, güey. Ustedes tienen tornillos de los botes, güey. Un veintito, ¿cómo ven? A ver, dámelo. Vamos, cámara. En 40, ¿no te salen, hermano? Diego, ya, los estaba dando en 80. 40 si te llevas todos. No, ya, vale, madre. No sé, güey. Yo creo que voy nada más por este, güey. ¿Qué? ¿Este no, güey? Un chanzote, la ventana. Un chanzote, sí, güey. ¿Tú no vas a ir por este, güey? No, güey. Ese está chido. Yo no tengo pedos, güey. Ah, chabón, sí, dame de 40 y 40 para que te los lleves. No, no quiero ver, güey. Me estorban. Un ochentón. Pokémon Quartz Version y Pokémon Rubius. Y miren nada más, yo me traje esto igual, chicos. Estas dos palancas. Ese salió de 25 varillos. Yo sé, la Pitufin. Ah, bueno, usted la dejó de 25, ¿no? Sí. Está chula. ¿Sí es original? Sí, papá, papá, Pitufo. ¡Guevo! Vean, esto me salió en 50 los dos controles del Atari. Y quiero que vean esto igual. Es que no lo pude grabar. Vean. Pero, este es un Mario Land 2. Me dieron de 80 varitos. Se alcanza a medio ver ahí. Poco, a ver si enfoca. Ahí está. Esperemos que sí sea, ¿no? De 80 pesitos. Querían 100. A ver qué. A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que lleva el buen Eric? Pro Street. Ajá. Miren nada más su pura cajita. ¿Cuánto te lo dieron, güey? 20 pesos. No manches, vean nada más. ¡Qué rico! 20 varitos, ¿eh? Completito y no está ni rayado, la neta. Ahorita lo probamos. Ahorita vamos a ver qué show. La aprobación. Y eso ya, amigos. Esta fue nuestra visita al riquísimo y famosísimo Tienguis del Salado. Como ustedes lo pueden ver, serían una que otra cosilla ahí. Bastantes, yo creo, y en abundancia. Las famosísimas chiquiteras. Creo que se ha latido bastante. Aquí viene el buen Eric Snow. Y pues sin más, yo con esta me despido. Y nos vemos en la próxima. Ahí es como luce el Tienguis del Salado. Y chao, chao. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal!